hola chicas pues miren aquí les traigo ya ve que la semana pasada les traje el videito de cómo me retiré mis uñas pues ahorita les traigo este proceso de que me voy a poner las uñas y este pues miren yo empezando empezó sanitizando mi herramienta y este ya me lo eché y empiezo empujando cutícula como ven yo pues prácticamente no tengo cutícula pues me quito y me pongo los los es entonces no se me junta nada y este como le digo me acabo de quitar las uñas entonces aquí les traigo como me la estoy poniendo miren aquí estoy empujando la cutícula miren pues aquí les le pongo esta esta puntita espero la presen espero la presen bien la pongo y ésta la uso para en la en la cutícula la revolución es muy muy lentas como les digo pues prácticamente no tengo entonces como quiera le doy una pasadita verdad para para quitar cualquier pellejito que esté por ahí cualquier piel muerta limpio y le cambio la la punta y aquí la tengo está lista le cambio por esta para este barrilito de granos 180 como ven muy 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 ni me acordaba chicas miren mi hermano me le cortó aquí no sé si se acuerdan que yo tenía ese extractor rojo y precisamente hoy me le vino y me le cortó así que por eso está así bien feíto bien mal puesto mire me desescaparelo mi meta pero no me importa porque esto lo voy a forrar como quiera y me puso ya mi extractor miren y así no lo tengo que andar quitando y poniendo que es una un fastidio la verdad y pues miren y aquí lo tengo bien contenta muchas gracias a mi hermanito muchas gracias a mi hermano que viene me lo puso y pues miren súper padre no quedó precisamente en el medio porque tiene otro cajón en un lado tenedos cajones abajito entonces no quedó en el medio porque tiene como una madera muy gruesa aquí y no entonces yo le dije que no batallara que aquí en un ladito estaba bien que me a mí a mí como quiera me servía y miren me sirve súper súper bien porque yo andaba buscando la lamparita de de esas como las que una amiga de nuestra una amiga de nosotros en facebook erica lópez las andaba vendiendo hace bastante tiempo citó y entonces éste nunca se la agarré y otra vez me dieron ganas porque la verdad que si me fastidiaba esta y aún así la quiero todavía pues nunca está de más tener los dos verdad pero si quisiera este amo esa que es como una lámpara y ese extractor pero este mil como ven súper bien no yo estoy bien contenta y bien agradecida con mi hermano porque la verdad que viene me lo hizo aquí en mi casa trabajo aquí no les miento en una hora me hizo todo no menos de una hora y prácticamente no no batallamos porque este fue de voladita a cortarle pues es que con las herramientas chicas la verdad que todo se puede y pues miren él me ayudó gracias a dios y me lo me lo puso y me limpio todo todo el polvo que me pudo haber dejado y pues yo disculpen el movimiento tengo estos tips voy a usar estos tips son los que tienen en en ebay y en aliexpress pero están como muy flat están como muy parejos entonces este am para las prácticas antes de consiguir a este tipo de tips me super encanta estos dicen long estilero hay otras hay otras de esta marca igualitos pero no más dicen esto dramáticos no tienen esto el long no lo tienen las que no tienen esto son los estiletos normales que casi la mayoría les gusta y estos son los super largísimos son los del tamaño así super super largos super super largos entonces yo aquí mire ya recorté los cristalinos porque voy a hacer una mezclita de la colección escándalo de fantasy y estos me los voy a poner aquí ya está los medí los aquí los los dimi un poquito y me voy a poner estos en las demás déjenme acabo de ponérmelos y los ya vengo otra vez ya para enseñarles este los colores que voy a azar y todo ok chicas oye pues ya me las puse ya me las puse nomás les voy a cortar el puro como ahora los quiero cofín les voy a cortar el buchito prácticamente el puro número estas de estas de estas no he hallado en la pura de las normales o sea de esta en la marca y todo pero esta es la marca pero es que en las normales quiero de estas largo pero en cristalino porque la verdad estas no me gustan se ven como muy antiestéticas se ven como muy muy flat es muy sabe como y la verdad quiero quiero encontrar cristalinas pero no he encontrado no he encontrado ni tampoco vi otra vez unas pero excesivamente caras estas a mi me salieron en 10 dólares las naturales y quisiera unas estas son las igual entonces miren ahí las tengo ahora si vamos a empezar pues ahora si chicas pues miren ya puse ese hidratador y voy a poner una una de primer miren voy a poner una capita de acrílico cristal miren miren Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.